hola buenos días queremos saludarlos desde santiago de chile con una mañana bastante lluviosa pero aún así estamos felices de poder estar aquí ya estamos preparados para llevar a cabo mañana nuestro gran evento donde te podrás capacitar en hacking ético si no te has inscrito espero que lo hagas aún hay tiempo recuerda que la inversión es poca y los beneficios son muchos esta certificación está siendo muy apetecida por diferentes empresas a nivel global no te quedes sin la tuya acá tenemos a daniel espinoza que es una persona experta en seguridad informática es fundador de ciberseguridad en línea él les va a comentar un poco de qué incluye esta capacitación para que te animes y nos puedas acompañar el día de mañana bueno muchas gracias brigitte así es los esperamos a todos mañana en nuestro curso allí vamos a ver diferentes vamos a aprender de ciberseguridad defensiva ofensiva vamos a hablar de qué es el hacking de introducción vamos a ver fases como reconocimiento escaneo enumeración explotación y post explotación de hacking ético vamos a obtener una certificación internacional llamada e hca de ser joint vamos a retarlos a cada uno de ustedes a que se sigan formando para poder suplir la gran necesidad de profesionales que de nivel internacional estás una certificación internacional vas a tener derecho al voucher de certificación dos oportunidades para probarlo vas a tener acceso al material oficial en la plataforma virtual y es contenido 100% en español también hay un simulador para que tú practiques el examen de certificación antes de ir a presentarlo particularmente ya como se mencionó soy uno de los fundadores de ciberseguridad en línea hemos llevamos más de cinco años entrenando y capacitando a personas de forma virtual presencial a entidades del gobierno a empresas públicas privadas a grupos de la policía del ejército hemos capacitado a personas con conocimiento básico intermedio avanzado así que ven y obten esta gran oportunidad de que la experiencia que hemos obtenido podemos compartirla contigo porque hay muchas oportunidades profesionales en ciberseguridad ni siquiera es únicamente de forma local o regional a nivel global hay oportunidades trabajos remotos trabajos presenciales con diferentes pagas en tu moneda local en euros en dólares así que ven entrenate y capacitate con nosotros a un bajo costo para que obtengas grandes beneficios grandes beneficios